Sigo viviendo en el recuerdo De ayer y pienso ¿Cuándo vas a regresar? Yo aquí te espero Y la esperanza aún no pierdo No te he dejado de amar Nunca olvides que te voy a esperar Toda la vida te voy a amar Donde estés, recuérdame Nunca te olvides de mí Jamás guardaré Y cuidaré El recuerdo de aquel amor de ayer Lo que menos me imaginé Fue llegarte a perder Aunque te fuiste en la ilusión de verte No acaba Un adiós este dos Si tú te fuiste un día sin avisar Mi pena dice que vas a regresar Donde estés, recuérdame Nunca te olvides de mí Jamás guardaré Y cuidaré El recuerdo de aquel amor de ayer Lo que menos me imaginé Fue llegarte a perder Fue llegarte a perder Fue llegarte a perder Fue llegarte a perder Donde quiera que estés Fue llegarte a perder Fue llegarte a perder Fue llegarte a perder Fue llegarte a perder Gracias.